Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Agricultural TV. Hoy nos encontramos con Sabine Papendik, ella es consultora y socia de la consultora Estrateco y trabaja en todo lo que tiene que ver con el acceso a mercados. Sabine, bueno, vos estábamos hablando recién en lo que tiene que ver con cómo es el acceso a mercados desde el punto de vista de las certificaciones ambientales, la sustentabilidad. Contanos un poco cómo es esto que, si bien a los argentinos generalmente no le damos mucha importancia, es algo que se viene y que en breve va a ser obligatorio para el acceso a algunos mercados. Sí, tal cual. Luego un poco comentando así con lo que fuimos viendo, es que hoy por hoy cualquier producto que desea de la cadena alimenticia ingresar a mercados, sobre todo lo que es la Unión Europea, Estados Unidos y ya por efecto contagio también algunos mercados asiáticos y algunos mercados en lo que es Oceanía, están demandando información ambiental y información sustentable. A mí me gusta mucho hablar de los negocios de triple impacto, o sea, considerar lo económico, lo ambiental y lo social. Clarísimo. Te demandan información, ¿por qué? Porque ellos tienen estos retailers o estas cadenas de supermercados, tienen algunos compromisos a nivel gubernamental. Recordemos que son países desarrollados que tienen compromisos vinculantes en temas de materia ambiental, entonces obviamente los retailers están aplicando estos estándares privados. Los estándares privados son normas no vinculantes. Si vos querés, podés no tomarlas. El problema es que te quedaste fuera de la góndola. Claro. Entonces hoy por hoy, si querés venderla a Tesco, querés venderla a Walmart, a Sainsbury, te están empezando a demandar información ambiental de tu producto. Y te mandan planillas a completar. Entonces es importante que uno tenga información para volcar y que esa información sea una buena foto de tu proceso productivo. Y no sea una foto armada con información ad valorem, que vos has dicho, bueno, tal insumo es tanto porque me lo han dicho, sino que realmente esté corroborada y esté dando una buena foto de tu producto porque esto es lo que a vos te va a permitir un mejor acceso a esa góndola verde, como se la llama hoy por hoy. Entonces el problema es que vos tenés una multiplicidad de estándares hoy. No tenés solamente una norma a seguir. Entonces vos tenés Walmart te pide algo, Tesco te pide algo, Aldi te pide otra cosa. Entonces es complicado y complejo para un exportador ver a dónde ir y por dónde ir. Pero la cuestión es que hoy por hoy lo que ha hecho la Unión Europea, por ejemplo, frente a esta multiplicidad de estándares, es que empieza a elaborar una propia norma. Y está en fase piloto, en la última ola de productos incluidos, hay gran cantidad de productos agropecuarios, como por ejemplo la carne bovina, el pescado, la cerveza, las pastas. Entonces esto hace que es de prever y casi de manera cierta que en el 2017 tengamos una norma oficial en la Unión Europea para ingresar. Entonces a la cadena alimenticia le va a pasar lo mismo que le pasó a los biocombustibles. De un día para otro tenemos que empezar a certificar productos. Y no tenemos información para complementar eso. Entonces es por eso que es indispensable que las cadenas de valor empiecen a trabajar de manera proactiva en el tema, no esperando a que se nos cierre el mercado, sino a que el día que me lo pidan yo tengo que responder. Esa naturaleza bombero argentino que tenemos. Sí, tal cual, de siempre, a último momento me acuerdo que es importante y ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, si yo voy a una vaca, una vaca tiene todo un proceso, tiene un ciclo de vida que me superan años. Y entonces yo necesito reproducir todo ese ciclo de vida para tener información. Entonces no puedo al momento cero tener la información. Voy a demorar X cantidad de años para poder recién. Y muchas veces lo que nos ha pasado en la Argentina, con esta cuestión así de bombero, como mencionabas vos, es me hacen una foto que está mal hecha. Y modificar esa foto que está mal hecha me lleva mucho más tiempo que el haber que hacer una bien, tal cual. Entonces es como que es necesario empezar a tomar como cadena de valor, porque acordémonos que cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de ciclo de vida completo, de la tumba, o sea, de la cuna hasta la tumba. Hay que empezar a tener datos propios. Hay que saber dónde está parado uno, ¿no? Y uno en general cuando escucha estas cosas generalmente se sonríe porque cuesta imaginarse a una cadena en nuestro país más lo que son las cadenas en nuestro sector, que generalmente siempre actúan por beneficio propio y cuando le toca a uno gana a uno, cuando le toca a otro gana al otro. ¿Qué tan complejo crees que, primero, son los procesos y, segundo, crees que las cadenas se podrán complementar porque termina siendo un bien común, digamos? ¿Lo ves posible? Sí, mira, yo te digo, ejemplos en los que he trabajado, por ejemplo, el caso de los biocombustibles, que fue como lo nuevo, el que rumpió en el mercado con el tema de la sustentabilidad, en sí la fuerza del mercado ha hecho que trabajen en conjunto porque si no cada uno de los eslabones se quedan sin mercado. Y mediante una fidelización y obviamente mediante una sensibilización muy fuerte hacia el productor, porque este tema de que uno piensa que, bueno, en temas de acceso al mercado el mayor beneficio se lo saca el exportador y yo como productor no veo nada y por qué lo voy a hacer, empieza a haber gente que empieza a pagar más por tonelada de soja sustentable. Entonces el productor, en tanto entienda el tema y empieza a implementar prácticas, va a sacarle un provecho. Y a su vez, no solamente, o sea, uno se queda con este tema de acceso a mercados, también lo que tenemos que ver es que cuando uno empieza a implementar prácticas sustentables, empieza a tener una mejor eficiencia de costos. ¿Por qué? Porque yo no voy a aplicar toda la botella del fertilizante, voy a aplicar lo que sea necesario, porque mi impacto ambiental me dice aplicar solamente lo que es necesario. O no voy a, de repente, hacer recorrer a toda la República Argentina una vaca hasta que llegue a Puerto o hasta que llegue a la planta, sino voy a hacer nada más los kilómetros que sean necesarios porque yo sé el impacto que tengo de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces la eficiencia de costos hace que muchos productores hoy por hoy sean a veces los más sustentables. Además que tienen una práctica sustentable, lo único que tienen que hacer es ordenarlo, hacer la trazabilidad completa y así agregarle valor a su producto. ¿Cómo crees que, o sea, en general uno cuando se pone a mirar hacia dónde van nuestros productos, hoy quizás la Unión Europea no se lleva, la mayor parte generalmente va a mercados como el chino, como el brasileño. ¿Crees que igualmente por efecto contagio esto se va a trasladar a los mercados? Sí, la política espejo en materia agroalimentaria es básica. Ha pasado con el tema sanitario, ha pasado con el tema de denominaciones de origen. Esto es una nueva cosa que apareció. Y en tanto, te digo, te tomo el ejemplo de biocombustibles porque es el que ya se ha dado en la práctica. Cuando lo hizo la Unión Europea, Estados Unidos sacó su norma, Oceania sacó su norma, los asiáticos también. Y bueno, a esto quizás demore un poquito más, pero es así. Vamos a ver que la Unión Europea lo saque, Estados Unidos no se va a quedar atrás. Y después, como las cadenas de retailer te hacen también de efecto contagio, la empresa madre te va a decir, bueno, empezá a aplicar esto. Y en la región lo estamos viendo. Si vos te vas a un súper en Chile o un súper en Brasil y hasta en Uruguay, vas a ver que tenés muchísima más información ambiental de lo que tenés en Argentina. Argentina en ese tema todavía viene un poco rezagada, pero no le queda poco, digamos. ¿Por qué? Porque por más de que no exportemos hoy por hoy tanto como exportábamos en otras épocas, seguimos siendo un país agroexportador, con lo cual es una cuestión de muy poco tiempo. Pero en sí hay que verlo esto como un tema no que se viene, sino que está. Muy bien. Me gustó la frase. Bueno, Sabine, te agradecemos mucho, así que vamos a ver cómo sigue esto. Seguramente te volveremos a convocar. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Gracias.